no sabía que aquí había tanta reverberancia pero a veces ya no hay más y se pierde después vuelve una vez más, es bacán, primera vez que descubro esto del pasaje él aquí te me mira como si estuviera loco, recuerda que me amas dejé exportando el vlog, va a salir súper tarde, es sábado, el 2.39, este es el 2.40 no, no, el 2.40, este es el 2.41, como voy sumando episodios ¿dónde estamos? en el Tanoi 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 saliendo de ver a John Wick que cansado igual las escenas de peleas me gustaron mucho porque eran de verdad escenas larguísimas y de acción como que uno ya perdió la costumbre de ver ese tipo de escenas antes de salir dejé subiendo el vlog 240 o sea, lo dejé renderizando y vamos a descansar un ratito con la voz porque después más rato tenemos que salir al fin publiqué y viene el atardecer ahora vamos camino a juntarnos con Prelat y Fer ¿es un aniversario de matrimonio? el cual pueden ver en este vlog y como siempre uno celebra comiendo ¿cierto Kitten? casi un seanjo así es los Chiquillos cumplieron un año de caso y no puedo creer lo rápido sin hacer que ha pasado el tiempo. Pueden revisar el vlog de ese día, que siempre hace llorar a la Fer. Obvio, se emociona. Fue a pagar la fiesta. Les gusta salir de lo común y me gusta eso de ellos. Y ahora voy en camino a buscar al Amorce, que le tocó trabajar este fin de semana porque Cristian de Viña. Y vamos a ir a almorzar y ver qué nos prepara la tarde. Ok, lunes 20. Después que llegamos a la casa no agrede nada porque estaba super cansado. La noche tuve trabajar, era un proyecto que dejé estar listo. Pero no dejo de evitar pensar en lo muy rápido que pasa el tiempo. Y no es que uno siente que no haya pasado nada, es como... He sentido que el tiempo ha pasado. Se siente. Lo otro es que hemos hecho cada milita de cuestiones, entonces como que... Ahora, la idea tampoco es hacer todo a la vez y que no te dejes de tiempo ni siquiera para reflexionar. Y lo ideal es hacer muchas cosas, pero con sentido. Que tu motivación esté alineada con tus valores, con el que quieres hacer, que quieres entregar. Por eso hay que cuestionarse, preguntarse por qué estamos haciendo las cosas. Ando en ese tono porque para mí febrero es el fin de año. Y el festival de Viña es el hito que me avisa que empieza un nuevo año. Así que hay que empezar a analizar qué se logró, qué no se logró. Dejar de mandar el saludo a la FED y de verdad. Felicitaciones por este año de casados. Nuevo miércoles. El mío que les preguntan al árbol, si hay que manden sus comentarios, sus preguntas. Y eso, fin. Mira esta gente, desconsiderada. Dejaron el perro dentro del auto. Sí, te preocupado, güey. ¿Qué te preocupa, güey? Esto ha잇ado. No, en esto llevó a miércoles. Para hacer lo único crédito de вариант, allí me mandó a usar una英 logo y cómo se говорят, también tienen una nueva nueva herramienta para identificar. Sí, pues hay que hacer. Si, allí se verán sus venidas, encontramos que ahí me ا Y me pude un apieff. Gracias.